¿Cómo salvar tu potus cuando empieza con hojas amarillas, cuando se pone triste, está largo y de un momento a otro se empieza a secar? Hoy te voy a enseñar cómo repararlo de una manera bastante fácil. A veces colocamos nuestro potus en macetas equivocadas y estas no empiezan a retener mucho la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Este se empieza a amarillar, nos empieza a avisar en sus hojas que no está bien hidratado. Nosotros a veces regamos, no sale el agua, pero no se moja muy bien el sustrato. También le pueden faltar nutrientes y esto hace que nuestro potus se empiece a deteriorar. También hay ocasiones en que este se nos parte fácilmente en partes donde nosotros no vemos y este se empieza a marchitar. Entonces, nosotros empezamos a regar y a regar y lo que hacemos es llevarlo a la pudrición, el que estaba bueno. Ahora, si ustedes, digamos, tienen un potus que lo tienen en una maceta por allá olvidada, vas a correr a mirarlo y vas a empezar a utilizar una maceta como las que les voy a compartir el día de hoy. Acá, por ejemplo, yo he comprado esta maceta, tiene un platico en la parte de abajo. No necesariamente tiene que ser que traiga plato, pero si la consigues con platico, mucho mejor para que le retenga un poquito la humedad. Y vas a tener en cuenta lo siguiente. Estas macetas traen unos agujeros acá para sostener el plato, pero resulta que cuando vamos a colocar la planta, nosotros no le abrimos bien estos agujeros. Entonces, estos hay que abrirlos muy bien. ¿Por qué? Porque cuando el agua se va quedando acá, nada no se puede pasar hacia el plato. Entonces, se nos empieza a acumular aquí y entonces ahí sí vamos a tener problemas de pudrición. Ya tenemos nuestra maceta lista. Tenemos nuestro carbón. Yo le voy a colocar unos pedacitos de carbón en el fondo. El carbón que compramos para el asado después o antes de tener el asado. Vamos a colocar de esta manera una capita más o menos así, pedazos grandes, pequeños, de acuerdo al tamaño de la maceta. Cuando ya tenemos nuestra maceta lista con nuestros carbones, todo esto, vamos a empezar a colocarle un sustrato, pero un sustrato rico en nutrientes, un sustrato universal, el que ustedes tengan en casa. Y por ejemplo, aquí, este que tengo acá, este tiene carbón, tiene compost, tiene humus de lombriz, tiene cascarilla de arroz, cascarilla de girasol. Todo esto es muy rico en nutrientes. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Vamos a empezar a llenarle una pequeña capa. Lo voy a hacer con la mano, como para que ustedes vean esta partecita de ir cubriendo solamente el carbón. Este carbón nos ayuda a absorber nutrientes cuando dejamos de regar nuestra planta. También nos ayuda a retener la humedad, nos ayuda a purificar la planta para que tenga esa aireación en las raíces. Todo esto es muy beneficioso lo del carbón. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra planta? La vamos a sacar y esto lo van a hacer con un cuidado. En esta parte se van a tener en cuenta lo siguiente. La van a sacar con mucho cuidado. Todos estos esquejes que tienen acá por sus ramas van a empezar a sacarla de una manera bastante suave porque normalmente nosotros cuando tenemos este tipo de plantas empezamos a jalarla. Entonces allí podemos estar lastimando estos esquejes. Los vamos a tratar como de enrollar en la parte de encima. Y cuando la maceta tiene estas partes colgantes, entonces se las vamos a quitar ¿para qué? Para poder manejar la planta para que la podamos manipular. Vamos a empezar a quitar esto porque muchas veces ese es el problema que nosotros decimos no, imagínate que yo trasplanté mi potus y yo no sé qué le pasó, se murió y es por eso. Acá por ejemplo como la tengo en fibra de coco, entonces la voy a tratar de sacar con ella y todo ¿por qué? Porque de pronto la podemos lastimar. Vamos a colocarla de esta manera. Aquí ya va saliendo. La voy a colocar aquí. Que los esquejes o los bracitos queden de esta manera, que no se nos vayan a lastimar. Lo vamos a hacer con paciencia, de manera cuidadosa. Y aquí les quiero mostrar, les voy a voltear un poquito hacia acá para que ustedes vean que ella se va agarrando de todo esto. Miren, entonces aquí tenemos cuidado de no irle a echar a perder su raíz. Y si no la tratamos de sacar, de esta manera, ya la voy a sacar. Aquí todavía tiene carbón, del que yo les hablaba a ustedes. Yo siempre les pongo carbón en la parte de abajo. Y cuando tenemos de estas macetas, yo siempre le pongo un plástico. Ustedes van a ver que en este plástico, ella va teniendo humedad cuando no tenemos este tipo de macetas que tienen platico, como la que la vamos a llevar. Y miren, tiene unas raíces muy bonitas, están en perfecto estado, no tienen cochinilla. Y listo, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? La voy a retirar hacia acá y voy a colocar mi maceta nueva, que es esta. La voy a colocar de esta manera. Y aquí ya tenemos nuestro compost listo. Voy a partirle un poquito más este carboncito que quedó como muy grande. Voy a dejar de esta manera. Bueno, en algunas ocasiones ustedes van a ver que de pronto en ese sustrato que tenía anteriormente hay algunas lombrices. Las lombrices no son perjudiciales para las plantas. Al contrario, nos avisan que la tierra está rica en nutrientes, ya que ellas se alimentan es de eso. Ellas no tienen dientes, por lo tanto no te va a morder la planta. Bueno, la vamos a colocar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer acá? Como ya tenemos acá nuestra planta colocada, vamos a tratar de moverle un poquito la tierra para que se integre con la tierra de la parte de abajo. Ahora, si ustedes dicen, no, yo tengo un potus que está así, ¿qué hago? Le quito todas las hojas, lo dejo peladito. No, déjalo así que él va a empezar a mejorar poquito a poco. Le vas a dar tiempo. Y aquí por todos estos laditos, donde ustedes ven que queden huequitos, entonces empiezas a llenarle con sustrato nuevo. Ahora, si quitaste tu potus y viste que tiene cochinilla, entonces ahí sí tienes que sacarle un poquito más el sustrato. Le vas a colocar fungicida de tu preferencia, el que consigas en tu ciudad o país. ¿Por qué? Porque resulta que yo no te puedo recomendar ninguno, simplemente en cada país conseguimos fungicidas diferentes. Bueno, aquí ya tenemos este potus trasplantado y ya les voy a compartir un secreto que tengo con este potus, ya que es una planta de interior. Adicionalmente le voy a colocar corteza de pino o coco fina, de esta manera, ¿para qué? Para que esta me ayude a retener la humedad y esta planta, como es una planta de interior, la vamos a regar un poquito menos, vamos mirando su sustrato. A esta no le gusta estar encharcada, pero sí le gusta estar ligeramente húmeda. Entonces esto nos va a proporcionar la humedad, nos ayuda a retener, también nos da nutrientes. Hay algunos países que la llaman turba. Esta la colocamos acá, corteza de coco fina, la vamos a colocar de esa manera. Y también les tengo otro secreto que les voy a compartir el día de hoy, que yo les pongo a estos potus. Miren, yo tengo la aloe vera, yo corto pedacitos, digamos para mi jugo verde, me quedaron las cascaritas o simplemente corto unas rodajas, de esta manera, y le voy colocando a mi potus para que me ayude a mantener la humedad. Por ejemplo, hay ciudades donde son muy calurosas, entonces no las regamos tanto, sino simplemente le agregamos pedacitos de aloe vera, o si no también el nopal, que también es muy bueno, muy beneficioso para estas plantas. Nos ayudan a cicatrizar, digamos, las raíces y de pronto al trasplantarlo le hicimos daño. Lo vamos ocultando, así, dentro del sustrato, y ustedes van a empezar a mirar el beneficio que tiene esta sábila para nuestras plantas. La van a colocar de esta manera. Cuando vayan a regar, ustedes se van a dar cuenta que la planta va a empezar a progresar ligeramente con estos cariñitos que le estamos colocando el día de hoy. ¿Cómo la vas a regar? Bueno, acá tenemos unos espacios, entonces coges tu regadera y empiezas a regarle por partes. Esta partecita que ves aquí, luego aquí, en esta otra partecita, le vas regando así. Acá ustedes ven que las raíces no se reventaron, que están buenas, y aquí también. Ahora, estás en un lugar donde solamente la estás trasplantando, la llevaste al fregadero, donde tienes más espacio, ahora la vas a llevar a otro lugar. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a coger los esquejes de manera delicada, todos estos bracitos. ¿Por qué? Porque si se te parte, no te vas a dar cuenta, y cuando te des cuenta es porque ya se empezó a marchitar. Entonces los vas a colocar todos aquí, enredaditos, en la parte de arriba. Hacemos como una especie de moñito, de esta manera. Y aquí la vas a llevar al lugar donde la vas a ir a colgar. ¿Qué cuidados vas a tener con las cochinillas? Esta también la ataca muchísimo la cochinilla algodonosa blanca, entonces le vas a hacer tratamientos preventivos con alcohol al 70%. Cuando tenemos el alcohol en plantas de interior al 70%, no pasa nada. Vas a levantar, colocas, de esta manera, para evitar que la cochinilla se nos vaya a posar allí, también nos sirven para los ácaros. Bueno, a mí se me facilita muchísimo utilizar este alcohol al 70% en las plantas de interior. ¿Por qué? Porque como a estas no les da el sol, entonces no se queman. Entonces es importante aclararles eso porque cuando colocamos las plantas de exterior, les ponemos alcohol. Estas se nos van a quemar cuando las llevamos al sol. Entonces les hacemos tratamientos preventivos en sombra, duramos dos, tres días y luego sí las podemos pasar ligeramente al sol en la parte adecuada donde siempre las tenemos. Esto era lo que les quería compartir de esta planta tan hermosa como lo es el potus. Es una planta interior muy llamativa que podemos tener en muy buen estado, con muy pocas cosas.